Les presentamos las noticias de hoy viernes 30 de septiembre Temblor de magnitud 4.5 se registra en Izabal El Instituto Nacional de Sismología, Volcanología, Meteorología e Hidrología, INSIBUME Informa que se registró un temblor en Izabal este viernes 30 de septiembre a las 6 y 56 horas y con magnitud de 4.5 Cruz Roja brinda apoyo psicosocial a familiares de las víctimas fallecidas en el hundimiento en Villanueva La Cruz Roja guatemalteca informa en redes sociales que ha brindado apoyo psicosocial a los familiares de las dos mujeres que fallecieron en el hundimiento en Villanueva Que fueron recuperados por los cuerpos de socorro este 29 de septiembre La SGAI localiza cocaína en contenedor en portuaria en Izabal Policías de la SGAI Delegación Puerto Barrio Izabal reportan que en inspección en un contenedor procedente de Colombia Se localizaron tres paquetes con cocaína a la que se le hizo prueba de campo Dando como resultado presuntivo positivo por lo que la investigación continúa En acciones distintas cuatro capturas por portación ilegal de armas de fuego y con droga En Coatepeque, Quetzaltenango fue capturado Robert Denilson López Macario de 22 años por portar de manera ilegal una pistola Mientras que agentes del grupo de reacción inmediata Lobos Grill reportan que en la colonia 20 de octubre Puerto San José Escuintla detuvieron a José Alberto Castillo Morales de 56 años En cumplimiento a una orden de aprehensión por portación ilegal de armas de fuego En otro caso, en la aldea Cerro Gordo, Justiapa Policías de la SGAI Capturaron a José Carlos Daniel Vega Pérez de 24 años Y a Eduard Fernando Graviel Vega de 26 años Quienes en una motocicleta sin placas de circulación llevaban 11 recipientes con colmillos Con cocaína, además un recipiente con marihuana Cuatro teléfonos y 360 quexales Tres mareros salvatruchas salvadoreños Capturados y armas de fuego incautadas en acción policial En Jalpatagua, Justiapa Tres salvadoreños mareros salvatrucha Fueron capturados por investigadores de la PNC A través del Centro Antipandillas Transnacional PNC En operativos y allanamientos que se realizaron en la aldea de Zapote, Jalpatagua, Justiapa Donde le incautaron cuatro armas de fuego, municiones, celulares y marihuana Cuando los policías realizan diligencias sorprendieron a dos mareros Que se escondían y pretendían huir de una casa Uno de ellos en su intento de darte a la fuga Disparó en contra del personal policial Sin que se reportaran heridos Momentos después fue capturado El huracán Yang amenaza a Carolina del Norte y del Sur Tras recobrar fuerza El huracán Yang amenaza este viernes A los estados norteamericanos de Carolina del Norte y del Sur Donde según los meteorologos Puede causar graves marejadas ciclónicas Tras devastar a su pasto parte de Florida Y dejar un número aún desconocido de víctimas mortales La OMS advierte al mundo De muchos brotes de cólera alrededor del mundo La Organización Mundial de la Salud La Organización Mundial de la Salud OMS Dijo hoy que se están produciendo alrededor del mundo Muchos brotes de cólera Una enfermedad que tiene relación directa con la pobreza Y que puede matar a alguien en cuestión de horas Si no es tratada rápidamente Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez Para Izabalense TV Y Radio Feilo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.